bueno buenos buenos días mis amigos estamos por acá rumbo a la boquilla la boquilla del refugio para el paradiso zacatecas y aquí en el camino me encontré una gente que viene en prevención seguro van para allá entonces voy a aprovechar para grabar un poquito aquí saludos a la gente que está por en eeuu vamos a compartirles un poquito mientras llega la prevención aquí estamos entre lobatos y la boquilla el refugio ayer acá hay una buena llovida gracias a dios entonces este ya estamos un poquito más más mejor ya los campos ya empiezan a enverdecer gracias a dios estamos aquí muy cerca de lobatos nos encontramos esta prevención queremos grabar un ratito aquí es 4 de julio de 2024 buenos días y y y y y y y y Buenos días, para dónde van para la boquilla verdad, bueno pues allá nos vemos, yo también voy para allá, bueno pues aquí hicimos una paradita, porque venía la prenación no podemos dejar de pasar estas cosas tan importantes, para nosotros los mexicanos, son cosas muy bonitas, van lejos, les falta un poquito todavía, ya se ve el rancho, pero miren ayer llovió, y está muy bonito, bueno pues les comento que estamos a 4 de julio de 2024, estamos acá grabando, vamos a la boquilla del refugio, a grabar las fiestas de allá, la prenación y la misa, y pues a ver qué más, a ver qué más, a ver qué más hallamos, bueno pues los dejo con esta bonita toma aquí, más tarde nos vemos. Mis amigos, estamos ya entrando a la boquilla del refugio, aquí estamos cerca ya, estamos en la entrada, entonces vamos a sacar el, el E3 está un poco maltratado, no sabemos por qué razón, verdad, pero ahí está muy ladeado, aquí tenemos, ahí se lo sacamos más cerca, ahí se alcanza a mirar, nomás el sol nos deja ver, pero ahí se ve. Bueno mis amigos, este es su canal, así se ve en el rancho, de la maestra Lorena Gurlor La Piña, así es que a nombre de un servidor estamos a, transmitiendo, transmitiendo este día, este día 4 de julio, es jueves, jueves, mes 7 del 2024, estamos aquí ya entrando a la boquilla del refugio, un rancho muy bonito, por cierto, algo, algo muy, muy especial, tiene una vista muy panorámica, muy bonita, se puede apreciar, vamos a darle un poco, acercamiento, es un panorama muy bonito, hay nubes ya muy temprana ahora, son como 10 y media, algo así ahorita, bueno, pues entonces, bueno mis amigos, ya estamos otra vez aquí, este, en la boquilla del refugio, ahora sí, ya estamos aquí con los muchachos de los danzantes, ahorita vamos a entrevistar a alguien que sepa que sea el jefe, porque siempre, en estas cosas, siempre hay un líder, siempre hay alguien que, que pues, este, organiza todo, verdad, así es que vamos a, a entrevistar a alguien, como están señores, buenos días, como la están pasando, bueno, familia para Débora Segovia, para Foro, Texas, familia de Los Ángeles, Colorado, y Arizona, y Chicago, el profe, Lalito Segovia, profe, profe, muy bien, profe, entonces, ahí están, saludos, algo más que quiera usted agregar, algo otra, pues que mi padre Dios nos bendiga, y que este día sea placentero para toda la gente que está aquí, y la que no pudo venir, bueno, ándale pues, pues vamos a ir con mi compañera enseguida, ¿no vale a Pucho? porque ya está veniendo, hasta que la gente, ¿no vale a Pucho? ¿Ahí está listo? ¿Ahí está listo? Sí, ahí está listo. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días, saludos por allá, a Chicago, mis hijos, que no se animaron a venir, y el resto de mi familia, un saludo, y pues aquí estamos disfrutando, nuestras fiestas, la fiesta principal de aquí, de La Boquilla, un saludo para todos, a Oklahoma, y pues hasta Chicago, los que me conocen, Manuel Mercado, a sus órdenes. Oiga don Manuel, ¿qué tal es llovía anoche para acá? Yo escuché desde el rancho, que estaba una tormenta más fuerte, y según vos sí. Sí, sí, gracias a Dios, sí, ha llovido, y estamos bien llovidos, ya la gente que siembra, pues ya andan por allá, haciendo sus labores, y pues esperemos, que les vaya bien, en sus cosechas, que al mismo tiempo, pues nos sirve, nos sirve a todos. Gracias, saludos para todos, por allá nos vemos. Gracias don Manuel. Gracias. Bueno, pues aquí está, nos saluda don Manuel, por allá está, la gente de Estados Unidos, que está radicando, en diferentes lados, que está en la Unión Americana, aquí tenemos los danzantes, a muchos no quieren, que los saques, son un poco, vergonzosos, pero pues bueno. Ya la música, también ya empezó, ahorita vamos, para allá arriba, pero quería yo, este, platicar con los muchachos, a ver quién, quién es el líder de aquí, como les ha ido, bien, ahorita aquí tenemos rato, que acabamos de llegar, tenga este micrófono, y usted, usted es el líder de aquí, de la danza, primero encargado, bueno, entonces, a usted le toca decir, algunas palabras, de dónde son, cómo nos pueden contactar, y usted diga todo esto, no es que la gente, no es que la gente sale, 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 todo, pues buenos días, nosotros somos el grupo de danza, de San Antonio del Ciprés, nos pueden encontrar en Facebook, como Danza San Antonio del Padua, de San Antonio del Ciprés, muy bien, el número de teléfono, el número de teléfono, que quiera dar usted, 492-212-9649, repítalo por favor, 492-212-9649, ¿con quién van a contactarse? conmigo, con Temo Robles Ramírez, muy bien, andele pues, entonces, ustedes van a cualquier lugar, a donde quiera, andele, bueno, pues entonces, ya la gente ya sabe de esto, este canal, se llama, así se ve en el rancho, de la maestra, Lorena Gurolapilla, esto lo va a ver, idealmente, todo el mundo, se puede decir, o si, bueno, saludos para quien, no, pues para toda la raza, de San Antonio del Ciprés, y para todos los danzantes, que le echen ganas, de amadre, ay, para los integrantes, que no pudieron venir, no les dieron chance, en el trabajo, bueno, pues es que así pasa a veces, andele pues, bueno, pues entonces, a ver, que damos sus saludos, ahorita, este, y ya, el número de teléfono, y como lo pueden contactar, la gente que tenga, algún evento, verdad, de repente, que tienen alguna reliquia, y los que no hayamos con la raza, pues ya, ustedes pueden contactarnos, verdad, si, ok, está muy bien, andele pues, seguro que si, mis amigos, cuando salimos un poquito, de allá del, lo que es de la iglesia, donde está la música, quiero compartirles, un poquito aquí, esta parte, esta parte está muy bonita, no sabemos, como se llame ese cerro, pero, este, está, es algo muy, muy precioso, voy a caminar un poquito, para acá, para sacar esta parte, también de acá, andamos acá en un corral, a ver si no nos, se nos molesta la gente, verdad, yo creo que no, bueno, nada más quería compartirles, esta parte, que está muy bonita, la gente que es de aquí, o que conoce aquí, en la boquilla del refugio, se va a dar cuenta, donde andamos, bueno, ojalá se aprecie, se aprecie bien, porque, bueno, esto ya está un poco arriba, pero, quería compartirles esta parte, que está muy bonita, también ahí ya nos damos cuenta, que está una cruz, una cruz muy bonita, no se alcanza a ver bien, pero vamos a, hacer la lucha, de acercar la cámara, se ve apenas, muy poquito se mira, hay un poste de la luz, y enseguida está la cruz, bueno, la gente que ya conoce aquí, se va a dar cuenta, de, donde andamos, bueno, mis amigos, pues este, el tiempo, el tiempo, está pintando bonito, ayer, este, aquí me comentaban los señores, que cayó una buena aguacerito, y pues para el paraíso también, allá con nosotros, en el rancho, en Jamaica, donde es un servidor, también ahí cayó, algo de lluvia, algo de lluvia, bueno, pues lo dejo con estas imágenes, bien la nube subiendo, muy bonito, para la gente que está en Estados Unidos, que mira estos videos, los invitamos a que vean estos videos, este canal se llama, así se ve en el rancho, de la maestra Lorena, agurro la piña, a la cual le mandamos un saludo muy especial, para ir para su familia, para su esposo Armando, Armando, saludos para ustedes mi amigo, este, para todos ustedes, le mandamos un saludo muy especial, gente de, la maestra Lorena, agurro la piña, bueno, pues este, lo dejamos, yo voy a, para, para la entrada, porque se va a empezar la prevención, en unos momentos, disculpen que ando caminando, y ando viéndome donde, bueno, pues ahí quedó, bueno, pues ya nos estamos, este, preparando, preparando para llevar a cabo, lo que es esta, peregrinación, aquí estamos ya, este, en el punto de partida, ya está llegando, alguna gente en caballo, aquí tenemos ya la troca, ya listos y preparados, vamos a grabar un poquito, troca muy, muy bien adornada, con bastantes flores, el mariachi, pues ya preparado también, para llevar a cabo, su participación, aquí en esta prevención, vamos a grabar un poco aquí, a las personas que van aquí, y se están preparando aquí, los muchachos del mariachi, que también ya, este, están listos, ya te llegaron tantos, disculpenme, y, o, ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos aquí a punto de partir Ya están aquí los muchachos de los caballos ¡Listos! Aquí tenemos un par de burritos Aquí están los muchachos ¡Muchachos! ¿Cómo están? ¿De dónde nos visita? Vengo de Phoenix ¡De Phoenix! ¡Muy bien! ¿Y cómo le parecen las fiestas aquí en este rancho? ¿Qué es lo bonito? Pues sí, bonito ¿Sí? ¿Usted cuándo tiene viniendo aquí? Como ya como 20 días ¿Ya tiene 20 días aquí? ¿Y viene cada año? Sí Bueno, pues qué bueno Aquí lo esperamos al siguiente año que viene ¡Ándele pues! ¡Adiós! Ustedes muchachos, ¿cómo están? Bien ¿Vienen también de Phoenix ustedes? Sí Ah, bueno ¿Y qué tal el calor en Phoenix? Muy caliente Muy caliente, ¿verdad? Sí Bueno, pues así es la temperatura ahí en Phoenix Lo que es en Indio Este, por ahí en Tucson también Este, todos estos lugares son muy calientes Pero pues así es en diferentes lados de la Unión Americana Mire, como tenemos en Texas También en Texas Este, hay unos lados que es muy cálido Muy húmedo Ya vi yendo para el estado de Corrado, de Enver, lo que es este Airajo Pues ya es otro clima, ¿verdad? Ya mucha nieve Sí Más, más, más bonita se puede decir Bueno, ándele pues muchachas, aquí vamos a andar, ¿eh? ¿Cómo está, mijo? Bien Mande sus saludos Le quiero mandar un saludo a mis abuelitos Muy bien ¿Cómo se llaman sus abuelitos? ¿De dónde están? En Arizona En Casa Grande Casa Grande, muy bien Cerca de Phoenix, ¿verdad? Sí Ahí está una prisión también muy grande Este, les mandamos saludos a la gente que está por allá en Phoenix Casas Grande, Tupzón ¿Qué más quiere decirles? Que, pues todo Es todo, bueno, pues este Gracias Para la otra, para la siguiente vez que vengas se trae a los abuelitos también Bueno Muchachos de los burritos, ¿cómo están ustedes? Un saludo para mi, para mi marina A ver Para mi marina Chelly Y mi marina, mi padrino Migue Y mi marina Chelly Y un saludo para mi tío Israel que está cumpliendo años ahora Bueno, pues para Israel le deseamos muchas felicidades Que la pase bien, feliz y contento con su familia ¿Verdad? ¿Dónde se encuentra él? En Arizona Bueno, pues usted también viene de Arizona No, yo soy de aquí Usted es de aquí, bueno ¿Cómo se llama su burrito? El venado Ese se llama el venado Y sí, es bueno Un saludo para la familia Vargas Y para mi abuelita y para mi apá Dígalo otra vez porque no lo agarré bien Un saludo para la familia Vargas Y un saludo para mi abuelita Y para mi apá ¿Cómo se llama su papá? Víctor Vargas Bueno, don Víctor, aquí está su hijo Mire, este Deseándole, pues este Le mandando muchos saludos, ¿verdad? ¿Usted qué quiere decir? Un saludo para allá, para toda la familia Román y Gallegos Ándele Y a Víctor Vargas Muy bien, mijo Ándele, pues ¿Y su burro cómo se llama? Usted se llama el coqueto El coqueto ¿Y qué tal? Sí, sí, es coqueto con las damas A ver, ségelo, ségelo Ándele, ¿no? Pues muy bien el coqueto Ahí anda, ahí anda aprendiendo Ándele pues muchachos, ¿eh? ¿Y ustedes son casados o solteros? Solteros Solteros todavía En busca de novia Muy bien ¿Y cómo quiere la dama? Para ver si califica Como caiga Como caiga O sea que usted anda urgido de plano Sí, urgido Bueno ¿Y usted, oiga? Como caiga también, como que sea mujer Como que sea mujer Como que sea mujer Bueno, pues Aquí les van a caer algunas, algunas muchachas, ¿eh? Bueno, ándoles pues Está bien Aquí les van a aparecer muchos muchachos Díganos que estamos de aquí del camino Bueno Muchachos de la banda Que les vaya bien Ahí están los saludos de los muchachos Bueno, pues ya estamos acá preparándonos Ya los muchachos ya están listos, listos, preparados Para llevar a cabo Esta peregrinación Hoy jueves Jueves 4 de junio De 2024 Estamos aquí Llevando a cabo esta bonita fiesta Gracias por la invitación que nos hicieron los organizadores De aquí del rancho, ¿verdad? Las fiestas patronales De la boquilla del refugio Me ha puesto un ángel La búsqueda de los muchachos Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este 4 de julio celebramos a Nuestra Señora del Refugio. Esta imagen de la Santísima Virgen ha emitido un gran fervor en el pueblo cristiano y ha ocasionado la conversión de muchos pecadores. Por eso, se le comenzó a llamar Refugio de Pecadores. En ella, expresa la Virgen María su protección maternal. La imagen actual es una copia, hecha en 1709, de una imagen muy venerada en Italia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta comunidad de Boquilla en Refugio, la que está encomendada, consagrada a la Santísima Virgen María, Refugio de Pecadores. Siempre, pues es bueno recordar que tenemos una mamá, una mamá, que ora, que intercede por nosotros ante Dios, nuestra Señora del Refugio. En un momento de silencio, ofrezcamos nuestros sacrificios, nuestras penitencias, también nuestras oraciones a Dios, y pidámosle perdón de nuestros pecados. Cristo de piedad. Cristo de piedad de nosotros, Cristo de piedad. Dios de pecado. Señor de pingad en 읽os, Dios de pecado. Dios de pecado. El Espíritu Santo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 va a ser acumulado, le dice a la otra, no, es que no estoy en gracia, no estoy en gracia, decía, no puedo porque no estoy en gracia, ¿qué quiere decir cuando no estamos en gracia? que estamos en pecado y no podemos acumular, por eso le decía, no, no estoy en gracia, pero fíjense, María Santísima es la plena, la llena de gracia, la que halló gracia a Dios en ella, y ella es la nueva Eva, si en aquella fue desobediente, se me da pensamiento de San Tertuliano, o el que le nombró, o San Cipriano, la nueva Eva, la nueva San Cipriano, la nueva Eva, ¿por qué? porque en la otra, hallamos de sol, soy la esclava del Señor, y también vamos allá, o, gracias, la plena, por eso el pecado que cometieron nuestros primeros padres, quedó reparado con mucho, con María Santísima, y con su Santísimo Hijo, Nuestro Señor, con Nuestro Señor Jesucristo, pero que también se hizo presente por María Santísima, al celebrar a la Virgen de Rebujo, estamos celebrando a la misma Virgen María, y es muy bueno, ¿verdad?, recordar por lo menos, oh, ustedes son bien listotes, tienen mucha, muy fresca toda la doctrina, ¿cuántos dogmas marianos hay?, es bueno, ¿qué es un dogma?, ¿qué es un dogma?, es una investigación, vamos a decir, una investigación, una reflexión que se ha hecho sobre la Sagrada Escritura, y que, llámese, que va, es implícita o explícita, lo que allí se nos dice, viene de la misma Biblia, entonces dogma nos obliga a creer, si tú quieres, no creas en la Virgen de Guadalupe, si tú quieres, no creas en la Virgen de Fátima, en las apariciones, pero las dogmas nos obligan a creer, y aquel que no crea, sea anatema, es el eje, ¿y cuáles son los dogmas?, son cuatro, primero, la Inmaculada Concepción, es primeramente, la Maternidad de María, María fue Madre, la Maternidad, María fue Madre de Cristo, la Maternidad, segundo, la Inmaculada Concepción, María que fue concebida sin mancha de pecado, el tercero, María que es Virgen, purísima, antes, en, y después del parto, purísima, antes y después, para toda la vida, purísima, algunos dicen, es que después de que tuvo a Jesús, tuvo más y menos, no, es purísima y santísima, castísima, lo que nosotros decimos, es decimos el tercer dogma, y el cuarto dogma es, el cuarto dogma viene siendo, el de la Asunción, el que estamos a punto de celebrar, el día 15 de agosto, y esto es muy importante, en las fiestas de María, siempre hay que acordarnos de los dogmas, que nos obliga a creer, la Maternidad, María que es Madre, María que fue concebida sin mancha de pecado, María que es purísima, antes, en, y después del parto, y María que fue elevada al cielo, en cuerpo y alma, los cuatro dogmas, que todo cristiano debemos saber, de la Virgen María, para defenderla, sino como defendemos a nuestra Madre Santísima, entonces también, la Virgen del Refugio, pues es que hablar de María, nos llevaría toda la vida, verdad, pero también es necesario recordar un poco de, la vocación de la Virgen del Refugio, que les digo, los dogmas son nosotros, los que han mencionado, pero tenemos también devociones a la Virgen, y sabemos que ella se ha aparecido, por ejemplo, en Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, milagro mayor, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, pero también la Virgen del Refugio, es una devoción mayor, la antigua que se apareció, ella en 1690, en Italia, resulta que había un, un monte, muy espeso, y se llamaba el monte, bueno en italiano ya no se habla, verdad, pero decían el monte pulgoso, por decir, el pulgoso, o el monte de las pulgas, allí no podías estar, porque te imaginas como te ponías lleno de pulgas, entonces, allí en ese monte, había pura gente mala, pura gente malvada, mala, por eso estaban allí, entre, se refugiaban las pulgas, pues ni la autoridad los buscaba, pues entre las pulgas, verdad, entonces, ellos se refugiaban allí, y un campesino, un campesino, se halló una imagencita de la Virgen, como está aquí, como está aquí, es una imagen bellísima, y entonces, claro, que no estaba así, estaba pequeñita y maltratada, y entonces, él, la puso en un, en el trombo, en el hueco de un ensino, de un árbol, puso esa imagencita allí, y estos canijos, delincuentes, que ese monte estaba lleno, veían que la noche, ahí ese, 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 si no ese árbol, se llenaba de luz, y una luz hermosa, que aparecía ahí, entonces, vivieron, y, y era lo que estaba, y un sacerdote, me parece, un sacerdote, no, un campesino, no me acuerdo bien, si era campesino, o un sacerdote, hizo ahí una capillita, a esta imagen, claro, le dieron una retocadita, y ahí lo pusieron, y se dieron cuenta, que debido a esto, ese monte, cambiaba, había mucha conversión, ya no era tanto, yo creo que hasta las pulgas se acabaron, también las pulgas, y también, este, las personas, dejaron su mala vida, se hicieron, de personas, se volvieron a buen camino, por eso, de ahí mismo, se le llamaba a ella, primero la Virgen del Encino, y luego ya se le dijo, la Virgen, el refugio, porque en ellos, venían, se refugiaban, los pecadores, y hallaban conversión, y hallaban el perdón, de sus pecados, por eso es muy importante, María Santísima, sobre todo, no quiere que ninguno de nosotros, se pierda, porque es nuestra mamá, y ella es la que aplasta, la cabeza de la serpiente, ella, nos ayuda, verdad, pero también, pues, nosotros, nuestro deber es, luchar, esforzarnos, por nuestra conversión, hoy, que celebramos, a María, refugio, es un bello nombre, que tenemos, en la detanía, verdad, refugio de pecadores, pero también, es auxilio, en nuestras necesidades, refugiémonos en ella, que ella es una mamá, y que una mamá, a nadie, a nadie, discrimina, o a nadie rechaza, todos nos quieren, por igual, pero si quieren, pues es nuestro refugio, de pecadores, lugar seguro, si necesitamos, de una buena conversión, encomendémonos a María, si queremos, este, ser mejores personas, pidamosle siempre, la Reina del Cielo, bajo la vocación, de la Virgen del Refugio, los, felicito a los, a las personas, de esta comunidad, por su fiesta, por como la honran, y por sobre todo, por tener como madre, a nuestra madre, la Virgen Refugio de Pecadores, que ella siempre, sea quien dirige sus vidas, sea, ella sea, quien nos acompaña, también en el último día, de nuestra vida, para que ella, también, encontremos en ella, ese refugio, y esa esperanza, en la vida eterna, que así sea, vamos a ponernos de pie, hermanos, heredemos con fervor, nuestras súplicas, a Dios Padre, Todopoderoso, misericordioso, digamos de todos, con gran confianza, contempla la madre de tu hijo, y escúchanos Señor, contempla la madre de tu hijo, y escúchanos Señor, por el Papa, los obispos, y los sacerdotes, para que ejerzan fielmente, su ministerio, roguemos al Señor, contempla la madre de tu hijo, y escúchanos Señor, por toda la familia humana, para que goce abundantemente, de su divina bondad, roguemos al Señor, contempla la madre de tu hijo, y escúchanos Señor, por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos, por la sabiduría, y fortaleza divina, roguemos al Señor, contempla la madre de tu hijo, y escúchanos Señor, por todos los que estamos reunidos, en la fe, y en la caridad, para que demos con nuestra vida, un firme testimonio, de aderición a Cristo, roguemos al Señor, contempla la madre de tu hijo, y escúchanos Señor, oremos también a Dios, por las familias, que solemnizan este día, de la torre, amado, presentes y ausentes, familia de la torre, amado, presentes y ausentes, de la torre, Olague, de la torre, Cortés, González de la torre, Castillo de la torre, Esparza de la torre, Carlos Andrés de la torre, por sus nietos, de la torre, Orsiaga, oremos, contempla la madre de tu hijo, y escúchanos Señor, pidamos también a Dios, por el eterno descanso, de Antonio de la torre, Graciela, amado, Ricardo de la torre, Francisco de la torre, Emilia Larga, María Antonieta de la torre, y Candelaria, Hernández, morimos, por los niños, sus papás, sus padrinos, sus catequistas, de los niños, que van a hacer hoy, por primera vez, la primera comunión, para que Dios, siempre los llene de bendiciones, y les conceda, siempre estar en su amistad, para comulgar, para recibir el cuerpo de Cristo, morimos, contempla la madre de tu hijo, y damos también a Dios, verdad, por intercesión, de la Virgen del Refugio, nuestra Madre Santísima, que nos siga favoreciendo, con la lluvia, el buen temporal, oremos, por todas las personas, que nos congregamos, ante el altar del Señor, hoy, en este día, que tenemos devoción, a la Reina del Cielo, bajo la vocación, de la Virgen del Refugio, ya dijimos, ella es la misma, Inmaculada Virgen María, la misma, de los cuatro domas, ella es, nuestra Madre, que también, a lo largo de la vida, y la historia, ella se hace presente, en diferentes países, se manifiesta, para ayudarnos, verdad, en nuestra vida, y sobre todo, en nuestra vida espiritual, para acercarnos, a su hijo, pues para que siempre, seamos dóciles, a ella, y que siempre, encontremos en ella, un refugio, a nuestras necesidades, oremos, todo eso, te lo pedimos, Padre bueno, por Cristo nuestro Señor. Amén, Amén, Amén. Música Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos, 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 venganos a ser tu voluntad. Así es la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro mal de la vida. Estás en el cielo, santificado sea tu voluntad. En tentación, Padre nuestro, Padre nuestro, brindanos, venganos. Amén. 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 con tranquilidad, buscamos bienes eternos, porque es Cristo nuestro Señor Amén María, refugio de pecadores María, refugio de pecadores María, refugio de pecadores Oh Señora mía Oh Madre mía, yo me ofrezco y me consagro enteramente a ti y en verdad, mi filia de la fe entonces te consagro en esta tarde para siempre, mis ojos oh mis oídos, mis oídos, mi lengua de corazón y una palabra a todo mi ser ya que soy todo vuestro madre de bondad, guárdame y refiéndeme, oh hijo tuya, ofreción vuestra, amén Oremos Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a invitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor Amén alabanza, el Señor está con ustedes alabanza de adoración por favor bendito, bendito, bendito sea los ángeles han bañado a Dios los ángeles han bañado a Dios que estás en el altar oculto en la hostia de Ecuador bendito, bendito, bendito sea Dios los ángeles han bañado a Dios los ángeles han bañado a Dios en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto tu vientre Jesús gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado les diste el pan del cielo que contiene el siglo XX Señor nuestro Jesucristo que bajo este admirable sacramento nos dejaste en memoria de tu pasión concedenos venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención con que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bendita sea María la Gran Madre de Dios Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y María Bendito sea el San José y su Castillo Bendito sea Dios y a sus Ángeles y a sus Ángeles Hagamos oración por el Papa Francisco Bendice, bendice, bendice Bendice, alma mía, bendice, bendice, bendice a Dios. Bendice, 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 bendice a Dios. Bendice, 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 bendice a Dios. Regálenme unos minutitos por favor para platicarles algunas cosas. Pues miren, yo creo que más de una persona no conocía el adorno y los que ayudaron, ¿verdad? Hace un año, ¿qué te diríamos? Ya estaba el arco de la Virgen, el arco y el desagrario. El de la Virgen y el desagrario, ¿verdad? Es lo que había. Y de un año para acá, miren, todo lo que se le puso, gracias a Dios. Todo se llegó, se le puso este laminado de oro, el laminado de 23 kilates original. Y pues, claro, ¿verdad? Salió, imagino, cerca de 200 o más de 200, ¿verdad? Por ahí tiene la lista todavía todo bien claro. Y pues agradecerles a las personas. Rosita y Picha tienen la lista de las personas que cooperaron. Pero en este, todos, todos trabajaron, todos los de la boquilla. Porque aquí también el muchacho este que tuvo dorado, tuvo más de mes. Y pues también las familias le dieron de comer, lo asistieron. Y también económicamente también ayudaron. Pues les agradecemos mucho. De esta manera, pues le han dado de coro a su templo. Y le han hecho este regalo, esta ofrenda a la Santísima Virgen del Refugio. Pues les darle únicamente, decirles, ¿verdad? A las personas que nos visitan. Pues hacerles de este conocimiento. Esto que, pues ustedes ya lo notaron, ¿verdad? Los que tenían sin verlo ya. Desde hace un año a este todo eso cambió, gracias a Dios. Y a personas que, pues, tuvieron a bien apoyarnos. Les agradezco. Y también, pues, agradecerles su bonito escenario. Echaron muchas ganas, ¿verdad? Como dijo Antonio, aquí fue lo contrario a lo que dijo Antonio Aguilar. Antonio Aguilar dijo, tuviste salida de caballo fino y llegada de un romanzo, ¿no? Nosotros tuvimos salida de caballo fino y llegamos. Más, ¿verdad? Porque hubo muchas confesiones. Nos pusimos en gracia de Dios. Y, pues, le echaron muchas ganas a su día. Por todo eso, pues, muchas felicidades. Les agradezco. Y a las encargadas, ¿verdad? Que se descargó. Pero, pues, tienen algo que ofrecer a la Santísima Virgen. Por todos ellos, ustedes, pues, les invito a que les demos un fuerte aplausote a todos los que organizaron. Gracias, pues, para despedirlos. Pero, sobre todo, para darle un fuerte aplausote a la Virgen del Junio. ¡Viva la Virgen del Junio! ¡Viva la Virgen del Junio! ¡Viva la Virgen del Junio! ¡Gracias! 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 Aquí estamos. ¿Aquí estamos? ¡Gracias! ¿Cuántos son los que nos gusta? Aquí ha llegado una chancita. La entrevista un ratito. ¡Gracias! ¿Qué hay para la ubera? No, todo bien. Mira qué bonito que tuvieron. ¡Que bueno! ¡Hoy ya nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá afuera está la danza. El panorama muy bonito. Gracias por ver el video. Es un caballo frío bonito. La de Penco. Todavía la gente conserva sus buenos caballos. Para ocasiones de charrería. Así que vamos a estar por acá. Vamos a grabar un poquito de danza. ¡Gracias! 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 La gana daño de Valparaíso Y esto también aquí 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 Y hay que echarle ganas Oiga, disculpe, ¿dónde se encuentran ellos? ¿En qué parque? Pues en Chicago Ah, bueno, ¿de quién? De Victor Barraga, sí Andele, don Victor? Sí Mucho gusto, torcero Muy bonito rancho, mire Sí Y gracias a Dios Y gracias a Dios Que nos han perdido las tradiciones Y conservar estas y estas, ¿verdad? Sí Y aquí tiene su pobre casa El día que guste Andele, muchas gracias Sí Igualmente yo vivo en Jamaica Acerca de San Mateo Andele Pregunte por un servidor Guano Piña Andele Gracias y echarle ganas Y Dios le me lo ayude Ya ve que a veces uno dice Ah, pero no sabe uno cuando Aquí tiene, aquí la gente es original Original Sí Sí, creo que la gente es muy serviciable Andele 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 Pasele el micrófono al señor Para que me saludo también ¿Dónde usted, Nero? ¿Dónde usted? No, pero ¿qué? No, pero ¿qué? Sí, sí, no, pues Sí, seguro que sí Mire Bueno Un saludo a Los Ángeles, California Andele Hijos Acá ando en la fiesta del día 4 Con mi amigo Vítor Vargas Saludo a José Lara A Miguel Lara Y a Manuel Lara De parte de su padre, hijos Manuel Lara Y a todos mis primos Los Martínez Ginio José David Y Jorge Que estén bien Que Dios los cuide y los ayude Y échenme ganas Nosotros aquí estamos Echándonos un refresco Mírenlo Andele Eh, gracias mi amigo Oye, ¿en qué lugares nos escuchan ellos? En los Estados Unidos Hay, de Los Ángeles Otro está allá para Bequesville Muy bien Los demás están ahí en Los Ángeles Bueno, pues Escuchan a Los Ángeles Ellos lo van a mirar Sí Va a ver que sí No, no, pues Que busquen este Este canal se llama Así se vive en el rancho Oh La maestra Lorena Por la piña Así se vive en el rancho Así se vive en el rancho Bueno Sí Bueno, pues saludos a California Andele A toda la gente A toda la gente Toda la familia No, no, pues Sí los mandan Sí se mochan Sí se mochan Se mochan seguido ¿Para qué decimos que no? Eh, pues Ahí tengo todos Todos mis parientes Todos los lados En Los Ángeles Aquí en Ensenada En Ensenada Tengo otra parte Y gracias, eh Andele, está bien Ya estamos, eh No nos ayude Mucho gusto, señora Usted está bien Andele, claro que sí Pues aquí Está bien Este Este Estamos esta tarde Bonita A punto de llover Así es que Estamos bonitos ¿Cómo estás, señor? Buenas tardes Mande sus saludos Por ahí a quien le guste A toda la gente Que se acuerda de uno Agárrese Muchos saludos, eh Así es, eh A toda la gente Que se acuerde de uno Por aquí Aquí estamos en el rancho, eh Te vas a correr de piedras ¿Ahí es de correr de piedras? Sí, señor Ahí tiene su pobre casa, eh Allá se elabora buen queso También, verdad En correr de piedras Sí, así es Así es Ahí hacen buen queso Así es Sí, señor Bueno, pues ¿De parte de quién? Gerardo Pinedo Muy bien operada Pues, eh Ahí están sus alumnas Mucha gente lo va a ver Y nueve que le van a saludar A los camioneros de este canal Muchas gracias, eh Ándale pues Este bien, eh Gracias Igualmente, gracias Sí, ya le dije Sí, ya le dije ¿Cómo están, señor? Buenas tardes 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 Ahí estamos A la orden Ya sabe Dele el micrón Que ha enseñado Para que también mande un saludo Como que no No, pues un gran saludo Para todas las razas Que nos están mirando Que andamos aquí En la gesta Y a todos los amigos ¿Verdad? A todos los amigos Que se encuentran por aquí ¿A parte de quién? Miguel Ángel González Don Miguel Ángel González Bueno, don Miguel Pues ahí están los saludos A toda la gente Que está por ahí En Estados Unidos Les mando saludos muy especiales Por acá Este es su canal En el Rancho Estamos acá En las fiestas Ahora nos tocó Trabajar por acá En este lado Así es que vamos A seguir por aquí Con la gente Saludándola Porque mucha gente Quiere saber de ellos Gente que está En Estados Unidos Que pues este No pudo venir Pero pues está Está mirando Va a mirar este video De todas maneras Mi amigo ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Mándeles un saludo Gente mire Mándeles Ah no pues este Desahógese Para mi Mi compadre Omar Dominguez Y mi comadre Mayra Castañón Que se vengan a la fiesta Aquí estamos conviviendo Mira aquí con los de la boquilla El 4 de julio Aquí Bien, todo bien Este Ojalá ahí viene la agüita Que nos corra Ahí Y aquí estamos Mira aquí con los cámaras Aquí con la bora Aquí con los de la boquilla Aquí con todos Seguro Venimos a Comer en su jesita patronal Que cada año es una tradición Este Ahorita va a llegar la música Vamos a ponerla A la virgen Un ratito aquí Para quien quiera y guste Aquí va a tocar la banda La Peñasco La Peñasco La Peñasco Aquí a partir de las 3 de la tarde Para quien quiera y guste A disfrutar un ratito aquí Mire Aquí vamos a estar Aquí vamos a estar Y que se vengan a disfrutar un rato Muy bien Y pues siga grabando Y con mucho gusto ¿Cómo se llama usted joven? Mire A mi me conocen Por el lugar del Peñillo Pero Mi nombre original es Emanuel Franco Chávez Está bien Meño Pues este Con confianza le puedo decir Meño ¿Verdad? Si Mi nombre Meño De Mertito Peñillo Pues este Ahí son saludos Este Es un placer para mi Estuvir gente tan linda como ustedes Este Me da mucho gusto Plasticar con ustedes Y que manden su salud Me gusta que se sientan en confianza Y así pues este Puedan hablar bien Si Su familia los va a ver Donde quiera que estén Este Mire A la gente le da mucho gusto Mire A veces se andan escondiendo No quieren que los saquen Pero Es normal Mucha gente no está acostumbrada a las cargas Este Si Pues si Se ponen nerviosos Pero Ahí estamos Y que le echen ganas Y Como quiera Los que faltan Este año no podían venir Pero Para el otro que le echen ganas Para venir a A la fiesta Mire Es Cada año Si Y aquí estamos Bueno Este Pues siga Si Andale Un saludo Que usted viene Ya sabe Alguna fiesta que tengan en el peinillo Invítenos a grabar Bueno Invítenos a grabar Este Estamos a sus órdenes Normalmente Seguirá a Facebook Vaya a Facebook Siga A la página De Así se vea en el rancho Ahí está La maestra Lorena Burro la piña Ahí lo va a atender ella Y corra la voz Sigan este canal Este canal es muy serio Si Seguro que si Hacemos buenas Transmisiones Es Es algo Es algo bonito Porque la gente Pues a través de estos medios Mire Se enteran Gente de aquí Y gente de Estados Unidos Los ve mucha gente Y gente que no No es de aquí Que no conoce estas tradiciones También se meten Y ven estas Estas fiestas Y pues les da mucho gusto Aunque no sean de aquí Ya ve que uno se mete A veces está en YouTube En el país A buscar Este Algunos Si Algunos este Eventos de otros lados Como de Guatemala El Salvador De por allá De otros lados Y son muy bonitas las fiestas también Bueno Que estén bien Andele Vamos acá eh Buenas tardes señores Vamos a cortar esta cuestión un ratito Porque voy a subir Voy a subir ahorita a la iglesia Porque va a empezar la banda a tocar allá Este Vamos a seguir entrevistando a la gente en un ratito más Pero de todas maneras este Vamos a grabar a la iglesia Mientras que todo está aquí Bien Bueno Vamos a grabar a la iglesia ¿Vale a estar aquí? Vamos a grabar a la iglesia